Es mi paraíso, es tu paraíso, es el paraíso, donde todo lo hago contigo. Mi paraíso, es tu paraíso, en el paraíso, no hay nada como estar contigo. Mi paraíso, es tu paraíso, es tu paraíso, es tu paraíso, no hay nada como estar contigo. Es tu paraíso, es tu paraíso, no hay nada como estar contigo, no hay nada como estar contigo. Ya estamos los primeros, cuidado aquí, gira, gira, vale, y subimos ahí arriba, vale, y saltamos, hay que volar sobre arriba, uy casi me doy, ahí está bien, vamos con ventaja de sobra, no coge eso, mierda, 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 no importa, no importa porque vamos a coger, nada, no vamos a coger ni la caja siquiera, cuidado con esos, y opale, uy, que cabrones tío, te lo juro, que cajosos los que vienen detrás, macho, ay casi, no mierda, ay coño, tres monedas solo, estoy mirando abajo, última vuelta, estoy muy alejado, pero joder, es que no veo, me cago en todo, yo sabía, es que lo sabía, corre, coge la caja, alguna otra, lo que sea, vaya, me ha hecho, casi me caigo, un mal juego ahora, es que no tengo la consola, para cogerla bien, la moneda no, joder tío, bueno, un mal candado a ese, cuidado, que buena ha sido esta, madre mía, otro que ha aventajado, eh, y finish, toma ya, vale, los primeros, siguiente carrera, vamos a ver, dónde vamos a jugar, hostia, galeón de cuario, vamos a ver, qué tal se nos da, dos, ahora, uno, cuidado con la curva, mira, dónde ha hecho el derrape, uy, qué salgo y todo, hostia, hijo puta, no, 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 venga, hombre, si es que no conduzco bien, cuidado mucho que no jugaba, bueno, no ha pasado nada, porque vamos a remontar, hostia, cuidado, cago en 10, tío, venga, hombre, venga, si, y todo, cosa se pone chunga, joder, chao, ay, ay, puta, uh, hostia, que me da, oh, mierda, madre que mía, que no sé ni lo que he hecho, hostia, no sé ni lo que he hecho, vamos a apurar aquí la curva, ahí está, y ya, ahora sí me ha salido la curva, vamos a dar para que venga, joder, me cago en 10, me da yo mismo, no puede ser, genia aposta, eso ves, tiraña, vamos a intentar conseguir moneda, bueno, mierda, no he cogido eso, corre por aquí, vamos para arriba, cuidao con los cangrejos, de más, tomas, ahora sí, eh, ahora sí que sí, uy, vale, venga, última vuelta, bueno, aquí, a ver si hago este salto bien, sí, señor, toma ya, una moneda, cuidao con esto, uy, no, no, venga, hombre, me van a quitar mil monedas, no te llevo, primero hay 10 monedas, no pasa nada, ya, los tengo detrás, uy, cuidado, uff, mira, me va a faltar una moneda, joder, bueno, por lo menos he llevado el primero, ahí está, vale, en la clasificación voy así, así que nada, vamos a la siguiente carrera, a ver quién nos toca, hostia, estás chunda de cojones, Ciudad Cupa, esta no me gusta, no, no me gusta, pero bueno, voy a intentar ganar, hasta que aquí se te va el coche con nada, cabrones, me han tirado la polla de la conchita, es que me han dado huevos, tío, me ha frena por eso, me ha frena por eso, mierda, mía, que hago una verde encima, uy, cuida, que hacéis tonto empujar, coño, dios, vamos, 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 mi hijo puta, eh, qué pasa, tiene un plátano, a ver, que queda bien, truco, no lo he hecho bien, uff, por arriba, por abajo, y adelantamiento, adiós, todas, y espero que no me adelantes, porque te voy a tirar, todas, uff, me ha salido bien, la jugada, pero tenemos ahí a todas, joder, y monedas, pero, qué bien, ahora no veo, y me la voy a pegar, uff, uff, qué curva, no, no, si es que lo sabía, vamos, hostia, que viene, que viene un cohetón, quita el cohetón, mierda, tiene una concha, joder, qué malo soy, coño, uff, no, joder, que joputa, entonces, encima se ríen, ríete de esto, toma, adelantamiento, uff, va a salir unas conchas, de mierda, si te llego a dar, no he cogido nada, estoy de torpe, hay que controlar esto aquí, una peana, es más chungo que nada, cuidado, no te vuelvas a caer, vamos a arriesgar, hostia, hostia, que buena, que buena, pero me la va a durar poco, eh, lo estoy viendo, una bombita, y este era el truco, si me he pasado, no lo habéis visto, si me quedo ahí pillado, pero bueno, lo importante es que llegue al primero, bueno, última vuelta, montaña, uff, hostia, esto es de un solo dirección, esto es fácil, vamos, ahora hay que coger, y hacer esto, uno, dos, tres, y cuatro, oiga que toca ahí, y venimos para aquí, mierda, quería tirarla para atrás, eh, que pasa, uff, la que se está abriendo de atrás, aquí es bueno hacer esto, y ahora acelerar, coger eso, hacer aquí así, saltar, saltar, y saltar, y dejarla ahí, para que algunos la coman, hay que hacer así, y venir una concha azul a por mí, joder, menos mal que por lo menos, se atiran el rayo, que se han quedado atrás, vamos, 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 aquí es bueno también, si queréis tirados al agua, lo podéis hacer, que yo no lo recomiendo, porque perdéis mucho tiempo, que me quedo aquí, coño, mierda, ahora me sale la concha a ese, me la va a tirar, me la va a tirar, me la va a tirar, míralo, todo es de los huevos, tío, cuidado, toma, todo es de los cojones, me cago en todo, tío, por lo menos me queda la piedra aquí, hijo de puta, pero me salga tres colchas, hostia, sal de ahí, sal de ahí, no, hijo de puta, mire, mire, aquí está el aguario, todo es copullo, toma, toma, te vas a comer, ¡cuadreo! y... voy volando, hostia, nadie ha llegado hasta donde, ¿yo no? ¿o qué? joder, ahí, para que se ha comido, no, no se lo ha comido, vale, vale, hemos ganado, nadie se ha comido las, no, bueno, uno sí, pues nada, dejo aquí el vídeo ya, de la copa estrella, para el siguiente, subiré, otro, circuito, y más carreras, de Mario Kart 7, puto toad, así que nada, bueno, hay tres estrellas, esta vez, y me han dado tres estrellas, bueno, si os ha gustado, dadle like y favorito, compartid el vídeo, hasta un nuevo vídeo, hasta luego,